Muchas veces en nuestras vidas sentimos que en los momentos donde más necesitamos a Dios, Él calla y nuestra fe se ve desbordada ante el dolor, el sufrimiento y las heridas provocadas por una vida no muy coherente al estilo de vida de Dios. Pero hoy te invito a dejar a un lado la duda y la incredulidad. Te invito a creer con firmeza que Dios está interesado en tu situación, que todo lo que te pasa le importa, pues es tu Padre, te ama y tiene preparado lo mejor para ti. Él te dará mucha fortaleza en medio de las pruebas que estás enfrentando para que así salgas vencedor en todo lo que te propongas. Así que aprovecha este momento para escribir en la cajita de comentarios algún motivo de oración o también puedes escribir una plegaria especial al Señor en la que puedas proclamar que a pesar de las pruebas que estás enfrentando, te levantarás en fe y saldrás victorioso de ellas. Hay una antigua historia que cuenta que cierto rey colocó intencionalmente una gran piedra en uno de los caminos más transitados de su reino. Luego él se escondió con sus siervos para observar las reacciones de los transeúntes. Los primeros que pasaron fueron unos habitantes del pueblo más cercano. En lugar de quitar la piedra, simplemente la rodearon y siguieron adelante. Luego pasaron unos mercaderes que iban con sus carretas repletas de mercancía. Después de criticar al rey por no limpiar las vías, siguieron su ruta. Otros transeúntes pasaron más tarde, pero ninguno hizo el intento de mover la piedra. Entonces se acercó un campesino con una carga de hortalizas sobre la espalda. Observó la piedra y después de colocar el saco de hortalizas en el suelo, la empujó con todas sus fuerzas hasta quitarla del camino. Ya se retiraba cuando notó una bolsita justo donde estaba la gran piedra. Cuando la abrió, encontró que contenía varias monedas de oro y una nota que decía, estas monedas son para la persona que se tome la molestia de mover la piedra del camino. Firmado el rey. De este antiguo relato podemos sacar una valiosa lección. Una piedra en el camino no tiene por qué ser necesariamente un obstáculo. También puede ser una oportunidad o una bendición. En esta vida siempre habrá piedras en el camino, pero dependerá de nosotros que funcionen como obstáculos o que nos sirvan como oportunidades. Cuando pasamos por tribulación, esto es por circunstancias, pruebas, problemas, desiertos, adversidades, dice la palabra que esto produce en nosotros, paciencia. En el mundo en el que vivimos, todo lo queremos aquí y ahora. Pero Dios, que sabe muchísimo más que nosotros, por eso, Él nos prepara y ejercita nuestra paciencia para que tengamos nuestra confianza puesta en Él y vengamos a Él cualquiera que sea la situación. Una vez tengamos paciencia, estaremos preparados para salir de la prueba y tendremos una esperanza real. Querido hermano y amigo, ¿hay algo que nos esté quitando el gozo? ¿Hay situaciones que han venido para robarnos la paz? Pensemos en eso y no perdamos la esperanza que tenemos, que es que aún en medio de las pruebas, Dios está con nosotros. Él está de nuestro lado. Romanos capítulo 8, verso 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es en la prueba donde los problemas, las crisis, la soledad, la incomprensión, parecen ser más fuertes que nunca antes en nuestra vida. Cuando somos pasados por las pruebas, llegan a nuestra vida días en los cuales deseamos hallar refugio. Pero no lo encontramos. Es en el desierto donde la felicidad que acompaña la relación con nuestro Señor es puesta a prueba. Es en medio del silencio, la lucha y el temor que nuestro único lugar seguro es la presencia del Señor. Es en las pruebas donde experimentamos en nuestro corazón una profunda necesidad del toque sobrenatural de Dios para poder seguir adelante. Apreciado oyente, todo hombre y toda mujer de Dios tendrá que ser probado, pues la fe de cada uno de nosotros debe crecer y madurar y eso solo sucede a través de las pruebas. Recuerda que las exigencias nos hacen fuertes y aquellos que se toman de la mano de Dios y afrontan las batallas de hoy serán los que sean aprobados y salgan en victoria el día de mañana. Muchas son las personas que le han dicho a Dios, quiero servirte, te seguiré y te honraré pase lo que pase. Pero cuando llega la tribulación, cuando se ven enfrentados a tantas pruebas, con el tiempo se han marchado y han vuelto atrás. Entonces Dios permite las pruebas y el desierto espiritual para mostrarnos si realmente seremos fieles y le serviremos pase lo que pase. Si hoy sientes que la prueba sobre tu vida parece ser muy grande, si las circunstancias se han tornado adversas, si hoy tienes muchas preguntas, muchos porqués, muchos hasta cuándo Señor, si hoy sientes de fallecer a causa de la adversidad, la prueba o la tentación, el desafío para hoy es que no retrocedas, que no te desanimes, pues Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y aún en medio de todo eso, Dios tiene bendiciones aguardando para tu vida. Él te está formando y con la madurez que alcances en el desierto, recibirás las bendiciones y serás también de bendición para otras personas que puedan atravesar por circunstancias similares. Hoy Jesucristo te recuerda que Él te lleva en sus brazos y que Él tiene planes maravillosos que desea llevar a cabo en tu vida. Así que mi querido hermano y amigo, no te rindas, no desmayes, recuerda Dios al que ama disciplina. Vamos a orar en este momento y a pedirle a Dios que nos revista de nuevas fuerzas para soportar las pruebas, terminar este proceso y poder salir victorioso y en bendición de todas estas situaciones. Oremos. Amado Padre Celestial, quiero darte las gracias por tu infinito amor y por tu gran misericordia. Gracias por permanecer a mi lado en todo momento, sobre todo en aquellos en que me siento derrotado por las tempestades en las que a veces creo que me voy a hundir y de las que no podré salir. Padre, sólo tú conoces mi vida, mi situación y todo lo que en este momento estoy enfrentando. Señor, te entrego todo lo que estoy viviendo en este momento y todo aquello que ha venido para querer frenar mis sueños y mis deseos de seguir adelante. Padre amado, te alabo y te bendigo por todas las cosas que me das y por todo el amor que aún en medio de toda esta situación puedo sentir en mi vida. Señor, sé que cuento con tu protección en medio de las tribulaciones de la vida. Yo sé cuáles son mis debilidades y también mis limitaciones. Sé cuáles son todos esos errores que me llevan a fallarte y a tener temor de fallarle a todas las demás personas, pero aún así me amas y me buscas sin que yo lo merezca. Para ser sincero contigo, Señor, a veces siento que pones a prueba mi fe. Veo que muchas tormentas hacen tambalear mis pies, haciéndome perder el horizonte de tu amor. Pero también sé que al final, después de todo esto, me darás una gran victoria como prueba de tu gran amor y tu compasión. Si aprendo a ser paciente ante tu aparente silencio y a tener confianza en ti, dame, oh Dios, la valentía y fortaleza suficiente para afrontar cualquier amenaza de este mundo. Contigo a mi lado, nada ni nadie podrá detenerme o dañarme. Señor, porque tú me cuidas y me levantas cuando caigo. Qué privilegio es poder dirigirme y acercarme a ti, amado Padre celestial. Sé que has oído mi petición y la de cada uno de mis amigos y hermanos que ven este vídeo. Sé que no tardarás en ayudarme a librar estos momentos difíciles y que si tarda tu respuesta, ella llegará en tu tiempo que es el mejor. Hoy termino esta oración sabiendo que tendré la victoria porque estás conmigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Apreciado amigo y hermano, sé que Dios hoy te ha revestido de nuevas fuerzas y pronto te levantarás en victoria con su ayuda. Quiero invitarte para que sigas proclamando la protección de Dios sobre tu vida con esta oración de protección y confianza basada en el Salmo 91. En estos tiempos de prueba, necesitas proclamar la palabra de Dios y Él es quien te dará la victoria. Haz esta oración y comparte este vídeo con otras personas que también lo pueden estar necesitando. Dale un me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal de oraciones poderosas donde cada mañana encontrarás una oración que te acercará más a Dios. Ánimo querido oyente, Dios está contigo. Bendiciones. ¡Gracias!